Macarena muchísimas gracias por dejarnos entrar en esta instalación encantada digo que es curioso que después de tantos años esa instalación con tantísima vida que ahora esté cerrada pero por poco tiempo verdad que sí Macarena esperamos esperamos sí que es lo como habéis vivido el cierre pues atalanta como el resto del sector bueno se ha visto afectada por esta pandemia y como lo vivimos cada día pues si intentamos reinventarnos e intentamos cumplir con nuestro objetivo que es el de ofrecer a nuestro cliente actividad física de calidad y es lo que es lo que hacemos cada día estamos cerrados o no dime qué es lo que habéis hecho de distinto para poder sobrevivir a esto pues actualmente que estamos cerrados seguimos ofreciendo este servicio al cliente a través de lo que es la plataforma digital de nuestra aplicación hemos ido mejorando y actualmente pues cada día se van generando nuevas actividades y planes de entrenamiento tanto en directo como en diferido para nuestros clientes y crees que el cliente lo ha entendido o sea crees que el cliente entiende que realmente puede hacer actividades online pues hay de todo María Ángeles hay clientes que sí que les gusta y sí que se sienten motivados para seguir entrenando de esta manera y hay otros clientes bueno que esperan a la reapertura también depende del tipo de entrenamiento y del tipo de cliente pero en general sí que es algo que está teniendo bastante buena acogida y que yo creo que una vez termine esto que esperamos que algún día termine va a seguir va a seguir y habéis hecho actividades fuera outdoor y esto la gente lo ha aceptado bien si mira mientras estamos cerrados la instalación bueno seguimos trabajando en temas de mantenimiento y entre ellos estamos habilitando zonas de exterior para esperemos la próxima semana poder volver a abrir que el cliente pueda seleccionar cómo y dónde entrenar dentro de atalanta entonces estos espacios al aire libre ya los teníamos creados en alguna de las instalaciones y sí que estaban funcionando hay clientes que les gusta además en valencia el tiempo acompaña casi bueno los días a mí el sol me está reventando o sea que entiendo que entiendo que este sol es casi diario no sí entonces sí sí que es algo que gusta la verdad y por eso en este segundo cierre pues si seguimos trabajando con las zonas estamos habilitando más zonas al exterior para que bueno esta temporada de primavera verano pues el cliente también pueda entrenar al aire libre tú crees que habrá la inmensa mayoría de vuestros clientes se incorporarán a la actividad bueno la verdad es que sí que es cierto que en el anterior confinamiento sí que hubieron más bajas gente que tramitaba más esa esa ese correo electrónico de md baja porque no sé la situación claro ahora yo creo que la gente sabe cuáles son las cartas del juego sabe cómo abriremos cómo volveremos a abrir sabe que durante el tiempo que hemos estado cerrado no hemos estado repercutiendo les ningún coste a ellos entonces no hemos tenido tanto tanta 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 baja del cliente entonces yo creo que sí que sí que y somos optimistas en esto de que el cliente va a querer volver a la instalar venir a la instalación y además es que nos lo están así reflejando en los canales de comunicación que tenemos con ellos tanto en redes sociales como correos nos lo están transmitiendo las ganas que tienen de volver y muchos de ellos que lo necesitan sobre todo crees que va a ir igual es decir que la gente que era de piscina la gente que es de pádel pues la verdad es que se ha aumentado mucho todo lo que son deportes de exterior la verdad es que desde la reapertura en el pasado mes de junio el pádel es algo que ha ido en aumento la verdad hasta el día antes de volver a cerrar teníamos todas las pistas llenas casi en casi todo el horario entonces sí que es cierto que las actividades al aire libre han crecido mucho con esta pandemia macarena te podemos más que desear bueno a todos a toda la familia gómez pantoja os deseamos toda la suerte del mundo y que cuando abráis que va a ser muy prontito esto esté lleno de gente seguro que si os invitaremos para que para que lo podáis ver ojalá que nos vemos muy pronto macarena gracias maria ángeles